Durante toda la jornada de la mañana se realizó la primera capacitación virtual para clubes hacia el alto rendimiento dirigido a entrenadores, deportistas y directivos. Se brindan herramientas teóricas para mejorar las capacidades de las distintas disciplinas. La iniciativa es liderada por el Ministerio del Deporte y el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte.